Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo algo realmente emocionante para compartir con ustedes, especialmente si son propietarios de aires acondicionados Panasonic o National. Vamos a hablar del Wellclima Mando a Distancia Universal, un producto que promete hacer tu vida mucho más fácil. Este mando a distancia está diseñado específicamente para funcionar con aires acondicionados Panasonic y National, garantizando una compatibilidad total y sin problemas. A diferencia de otros mandos universales, este ofrece una experiencia de usuario familiar e intuitiva gracias a su diseño y teclados similares a los mandos originales. Pero eso no es todo. Este mando es mucho más completo y avanzado. Cuenta con botones de función especial que no encontrarás en los mandos universales comunes, permitiéndote controlar tu aire acondicionado de manera más eficiente. Además, es increíblemente fácil de configurar y está listo para usar en segundos. Solo tienes que introducir las baterías y listo, sin complicaciones. De lo mejor de todo, es más económico que los mandos originales, pero mantiene todas las funciones necesarias. Ofrece hasta velocidades de ventilador, dependiendo del modelo de tu aire acondicionado, replicando las funciones de los mandos originales. Las instrucciones rápidas están presentes en el paquete para una instalación inmediata, y si necesitas más detalles, el manual completo está disponible en seis idiomas a través de un código QR y un enlace al sitio web de Wellclima. Ahora, hablemos de las opiniones de los usuarios. Pedro Lerma le dio estrellas y mencionó que el funcionamiento es perfecto. Amanecer también le dio estrellas y destacó lo fácil que es de usar. Solo tienes que introducir las baterías. Fernando del Álamo Castellanos le dio estrellas y mencionó que aunque el mando funciona bien, emite una señal diferente que puede ser un poco molesta. Cliente Amazon le dio estrellas inicialmente, pero luego lo devolvió porque dejó de funcionar. Pero cliente Amazon le dio estrellas y mencionó que algunos botones no funcionan correctamente. Pebe le dio estrellas y dijo que solo tuvo que meter las pilas y funcionó de inmediato. Kira le dio estrella porque dejó de funcionar después de una semana. Y finalmente, María Martín le dio estrellas y mencionó que no tuvo que codificarlo y cumplió todas sus expectativas. En resumen, el Wellclima, mando a distancia universal, es una excelente opción si tienes un aire acondicionado Panasonic o National. Ofrece una compatibilidad total. Es fácil de usar y configurar, y es más económico que los mandos originales. Aunque algunas reseñas mencionan problemas menores, la mayoría de los usuarios están muy satisfechos con su compra. Si estás interesado en adquirir este mando te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Además, no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram donde compartimos descuentos exclusivos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.